Impresionante, impresionante como suenan las clásicas rackeras de los 80-90 Lo más raro es que mucha gente todavía no sabe cómo se logra ese sonido Cómo se arman esas rackeras, cuáles son todos los trucos Por suerte nosotros te lo explicamos en nuestro último video Back to the 80's Si todavía no lo viste, en la descripción de este video te estoy dejando el link Para que aprendas otro más de los secretos que se utilizaron al momento de armar esos grandes sonidos de rack En la década del 80 y 90 Así que vas a la descripción del video, haces clic sobre el link Miras el video y obviamente nos dejas un me gusta Suscribite a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones con la campanita Y compartí en tus redes sociales Disfruta el video y nos vemos muy pronto